Con la presencia del señor rector Óscar Heredia, se realizó la apertura de la exposición de proyectos urbanos con la supervisión del arquitecto Jorge Sáenz y los estudiantes de quinto año de la materia de urbanismo 3. Dichos proyectos se coordinaron con las juntas vecinales de diferentes distritos de la ciudad de La Paz. Este es un trabajo realizado por los alumnos de quinto año y han tenido la posibilidad de articular con las juntas vecinales y estamos haciendo nosotros un servicio hacia estas poblaciones que carecen de proyectos. Entonces la alcaldía municipal tiene que ver que la universidad produce y es una institución estratégica del Estado. Por eso es que todo lo que se les enseña en cuanto a metodologías y métodos nuevos de hacer planificación urbana están exponiéndose hoy día. Este trabajo significa una mirada prospectiva de desarrollo de cada uno de los distritos, tanto en La Paz como en El Alto, donde participan estudiantes que viven en cada distrito. O sea, ese es el gran aporte, de que los estudiantes que viven ahí hacen una propuesta de transformación, de desarrollo, de equipamiento de sus propios distritos. Y en esta mirada creo que están cambiando una mirada reactiva a una mirada proactiva, anticiparse a los hechos, es una proyección por varios años. Eso se llama extensión e interacción porque están mirando la realidad, eso es ciencia aplicada además. Lees la realidad objetiva y haces una propuesta a través de la investigación, extensión, innovación e interacción social. Lo que necesitamos es que la sociedad entienda que los estudiantes, que los profesionales de esta universidad, no solo salen profesionales, sino también aportan a la sociedad. Y la gestión rectoral va por ese camino, como ustedes habrán podido ver durante mucho tiempo.